La Corte Suprema Estadounidense estudia el pedido de apelación de Argentina en el caso de los fondos buitre. Funcionarios y representantes del sector automotriz destacan que el acuerdo con Brasil impulsará la producción y el empleo. Los ríos Iguazú y Paraná comenzaron a bajar en la zona de Misiones, aunque las aguas invaden las costas de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. La Organización Internacional del Trabajo y la Cepal destacaron las políticas públicas argentinas que en 10 años redujeron en dos tercios el trabajo infantil. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que la Argentina es líder regional en materia de donación de sangre. Se inauguró en el Conintianz Arena de San Pablo la Copa del Mundo Brasil 2014 con una ceremonia que homenajeó la naturaleza, la danza y el fútbol. El Papa Francisco deseó que el Mundial resulte una fiesta de solidaridad y envió un cordial saludo. La vigésima edición del certamen comenzó con el partido entre Brasil y Croacia, donde el local venció por 3 a 1. Las leonas cayeron en semifinales ante Holanda y pelearán el sábado por el tercer puesto con Estados Unidos en el Mundial de Hockey.